Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Desde la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se realizó un acto conmemorativo del Día del Químico. Estuvieron presentes autoridades, estudiantes, egresados y familiares para presenciar el acontecimiento en el cual se entregaron reconocimientos. La Facultad de Agronomía tiene en su oferta académica la carrera de licenciatura en química y profesorado en química, aparte de las ingenierías en alimentos, ingeniería agronómica y varias carreras de pogrado, pogrado en alimentos y maestrías. Entonces, es importante, también se va a recordar, que uno de los jóvenes egresados, doctor y postdoctor, que es el doctor Morán Vieira, ha sido galardonado dentro del CONICET como investigador. El primer egresado en esta facultad que recibe esta distinción. Hay que destacar algo, que hace poquito se ha recibido la distinción por parte de la universidad de cinco profesores de emérito, de los cuales tres que son de nuestra facultad son profesores, son de su especialización química. Organizado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil y la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se realizó el curso-taller Derecho a un Trato Adecuado, Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, a cargo del Vicepresidente I del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, doctor Eduardo José Yugdar, organizado en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Discapacidad. Es importante señalar que este espacio de formación tiene como objetivo difundir y promover los derechos de las personas con discapacidad para su inclusión plena en la sociedad. El experto se refirió a la antigua legislación y el contexto jurídico actual de aplicación de las nuevas normas civiles que regiran en la Argentina.